Hola, buenos días, hoy voy a hacer una chuleta de cordero con tomate, estas chuletas son de la punta, se les termina el costilla, bueno de lo que sea, podéis hacerlo de lo que queráis, lo haré con tomate natural, porque cuando es temporada yo congelo 4 o 5 tapas fritos y está igual de bueno, lo descongelo y y está igual de bueno, es de la forma que más cómodo me resulta, yo no hago gotes, prefiero congelar 4 o 5 tapas, descongelo y venga, y ya me queda un poco, ya me queda un tape creo, de 5 o 6 que hice, y el sofrito pues cebolla, ajo y pimiento partido un poco en basto, bueno, da lo mismo, echaremos aceite, pero no mucho, porque el tomate ya tiene aceite, ya está frito, y el cordero soltará algo de grasa, o sea que es como una cucharada, más o menos, y ahora vamos a sofreír, mira, el cordero y ahora vamos a sofreír, vamos a gente lóer, más o menos mira, hay una chuletilla me queda una chuletilla por aquí va a sofreír un poco bueno, le voy a estar a salir la pimienta luego se corrige hay que tener en cuenta que el tomate está al punto de todo un poquito de pimienta y si queréis, opcionalmente le podéis echar una guindilla pequeñita estas pican, estas rabia una para que le dé un puntito que esté picante pero que no moleste ahora que hemos sofrito el cordero un poco no demasiado tampoco, para no secarlo echamos el ajo tomate y pimiento le va todo muy bien mira, esto voy a cacerlo con la mano que se queda pegando el plato la mano limpia siempre aunque no aguante en tonterías y que se sofría con la verdura un poco pongo la tapa bueno, ya está más o menos sofrito un poco no me gusta sofrir mucho la verdura porque luego sale la comida más fuerte medio sofrita echaremos un poco de vino no mucho y un poquito de agua no me interesa no me interesa que quede mucha salsa luego sin que ya para que se cocine pues cuando esté tierno más o menos bueno, por el cordero ya está casi tierno pero aún le queda salsa le voy a dar fuego fuerte para que reduzca por lo menos la mitad del agua que tiene es que el cardo y el tomate no pega mucho que tenga un poquito, vale pero no tanta ahora que reduzca un poquito bueno, pues ya reducido un poco ahora echaremos el tomate todo volvemos un poquito que se integre todo bueno, y ahora lo dejaremos a fuego mínimo fuego mínimo para que se integre bien el tomate con el cordero 20 minutos, 25 fuego mínimo ya lo pongo el mínimo ya y si queréis le podéis echar un poquito de orégano para que le guste yo creo que le sienta bien 20-25 minutos y listo bueno, pues el tomate con cordero pues ya está hecho ahora presentaré un platito solo una muestra el doble ya lo retiramos esto ya estorba sacaremos un poquito de salsa ahora esta receta con tomate natural es un éxito si lo hacemos con tomate de bote pues de aquí lo bajamos aquí pero también está bueno bueno, pues esto ya está a comer esto es un éxito sí o sí es un éxito bueno ya os dejo aquí bueno que vaya bien adiós no no